Mañana está anunciado pago de préstamo, yo mando ese audio. Pago de préstamo y deuda en la familia, está anunciado en el nombre de Dios, que me graben, a mí me gusta que me graben cuando yo digo eso es. A mí me gusta en lo especial que me graben cuando yo digo pago de préstamo en la familia, que me graben, que me graben, a mí me gusta que me graben cuando yo lo digo, en el nombre poderoso de Dios. Si el padre 8, que es el mismo 33, no sale otra vez los 2 de mañana, si el 62, 26, que yo di el 26 hoy, es el número fuerte de mañana, para que tapar de 8, que es la misma 33, en el nombre poderoso de Dios. Con fe, mañana, con fe, con fe, y... El aplauso para ustedes mismos, señores, Dios me lo bendiga, gracias. No me dejen el 26, no me dejen el 26, no me dejen el 08, ni me dejen el 04. Con fe, familia, liguen paleta y preta, liguen. Liguen, familia linda de Dios, liguen con fe, que es una bendición a esta familia, le amo a todos. ¡Ala, prende la valla, ven! ¡México! ¡Esto se va a prender en candela, ala, prepárate! Parejita fuerte. El aplauso para ustedes mismos, señores. Dios me lo bendiga, gracias. Parejita fuerte, en el nombre del papacito lindo Dios. Pal de tres, pal de tres. Recuerden, familia, que hay una que va para turismo, no la pongan ahí. Se lo dije anoche a los fieles, en el video pequeño. No la pongan, tranquilo. Y le dije con cuá iba. No la pongan. Par de tres, par de tres, par de tres. Las parejas se cogen paligar palet y tripletas y super. Las parejas se cogen paligar palet y tripletas, que son bacanas para eso. Que en el nombre de Dios, el pago en la familia, vamos arriba. La vi ayer y la mando a recoger hoy, en el nombre de Dios, fuerte, fuerte, 26. Pum, pim, pum, pim, pim, pum. Fuerte, 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 en el nombre de papacito lindo Dios, 26, 26, 26. Papi chulo, vamos a hacerlo bacano, ven. Ahí está la familia de Dios, ven. Papi chulo, la mema, cuántos premios, loquito mío. Familia, con fe, con fe, histórico. Histórico, esto no es mío, esto es de Dios, familia. Para la caja de los comentarios, tú es bundazo. Hablamos ahorita. Alan, prende la vaina. México, esto se va a prender en candela. En el nombre de Dios, bendiciones. Pum. 6, 8, par de 6. 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 Cuando el par de 6 se llena mucho, eso es lo que yo le enseñaba a mi familia, que ellos tiran en 99, 99, 99, 99, gracias por el apoyo. Pum. Arriba, familia, fuerte, fuerte, fuerte. 6, 8, en el nombre de Dios. 6, 8, par de 6. 86, par de 6. Le amo. No duden que esta familia no se queda con esas bendiciones, nada más. Aquí falta fiesta. En el nombre poderoso de Dios. Muchas gracias, familia. Ya yo lo vi, lo que salieron. Mi hermanito, está en oro 24. Ese está al explotar el 24. El 24 está al explotar. El mejor oro lo tiene Talon. El 24 al explotar está el oro de Talon. Ese está al explotar. Que el 24 está al explotar. Salió el 26. Póngale un peso. Porque si repite, numerito 20. Numerito 20. 20. 20. 20. 20. Tiene cero. Usted sabe lo que tiene que hacer. Atienda. El 02. 20 lo está jugando todo el mundo. Porque yo lo dije de ayer. Pero para hacer la vaina más bacana. Salió el 26. Póngale un peso. Si repite. Numerito 02. 20. Vamos arriba. La fecha de Judy. Póngale un peso al 68. No duden del amor que le tiene Anthony a ustedes. Las parejas se cogen para ligar para el tripleto del super. Las parejas. Y usted tiene problemas. Venga para la familia. Porque si usted es inteligente. Y se sacó con nosotros a la 10. A la 12. Y ahora. Usted lo coge suave. Hoy es viernes. Y ayer fue el chapeo bajito también. Vengan para la familia. Señores. Sacúdanse. Please. Please. Please.